Buenas, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Dogman en un video, obviamente, si no, ¿pa' qué? El día de hoy, o la noche, o la madrugada, el chile no sé qué anden haciendo de su vida, pero aquí es de noche, y vamos a jugar una partida. Ahora, hay que poner unos pequeños puntitos, como que este es el original, gente, ¿sí? El otro era pirata, obviamente era pirata, ¿sí? Pero este es el original, güey. Miren, no tenemos nada, vamos a empezar de cero, gente, vamos a empezar de cero, no tenemos absolutamente nada. Y, pues, al chile, como no tengo a nadie, pues vamos a empezar a jugar esto, ¿no? A ver, aguántame tantito, ¿cómo iba esto? A ver, aguántame. Es, me muevo con estos, ay, chingada madre. Bueno, muchos ya conocen el juego, ya tiene 10.000 años en el mercado, así es que no ocupo presentarlo. Se trata como el Eginocelda primero, de mazmorras, avanzas, te chingas a todo y avanzas, ocupas llavecitas, puras de esas madres, güey, al chile. Lo chingón es que el juego te permite combinar poderes, ¿sí? Combinas poderes y ya con eso, o sea, el juego se trata de avanzar y combinar poderes. Obviamente no agarra los más culeros, porque si agarra los más culeros, pues ya valiste madre, ¿no? Y todas las partidas se definen con el primer ítem que agarras, que es un hongo para hacernos más grandes. Ok, ya con eso sabemos que va a ser una pésima partida, gente, ¿sí? Y tú dirás, pero no mames, ¿no? Te dieron un hongo que te sube todo. Sí, güey, pero no te da un poder. Estamos hablando de que el juego se trata de poderes, güey, poderes, ¿sí? Si no tienes pasivas, si no tienes activas, si no tienes nada, sí, güey, ya valiste madre. Y así, pues, y así. Pero pues no hay que ser pinche malagradecido con el honguito de Mario Bros. Y nada, ¿qué tenemos de agenda, Mauricio? ¿Qué tenemos de agenda? Pues planeo, güey, varias runes de esto. Obviamente ya saben por qué, por la del partner, ¿por qué más? La bendita partner, señores. Recaudación de fondos y la del partner, güey. Y limusinas y todas esas madres que saben, güey, cómo viven los youtubers, güey, ¿sí? ¿Sabes qué? Voy a activar esta carta porque al chile no tengo ganas de pegarme media hora con estos güeyes. Mira que las batallas de jefes son muy tardadas y más cuando no tienes un poder. Es como que, güey, ¿pa' qué, güey? Va despacito, va despacito. Avancemos despacito, despacito. Como la canción. ¿Qué me golpeó, güey? Ah, había changre en el piso. Porque aquí todo es tóxico y te mata, gente. Como, como lolcito, güey. Todo es bien tóxico a la verga. Y, y acabo de tener una partida de League of Legends bastante, bastante buena, ¿eh? O sea, tuve una partida de League of Legends bastante buena, gente. Mírenme todo satánico a la bestia. Mira que cuando te llevan un ADC, güey, de top y el jungla te gankea, güey. Es hermoso, güey. Es hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya rifaste, güey. O sea, si no te gankean, güey. ¿Qué pinches oportunidades tienes, güey? Y mírenme que yo soy muy oportunista, ¿ok? Entonces, pues, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ¿qué? Ahí nada. Ahí. Probablemente suba partidas de lolcito pregrabadas. Porque no creo poder grabar y jugar al mismo tiempo. Pero afortunadamente League of Legends guarda partidas, güey. Así es que, pues, no hay pedo, ¿saben? Es como que no hay pedo. Ahí se puede. Probablemente solamente clipe momentos y ahí queda. O sea, no piensas subir una partida de 40 minutos, no mames. Pinche League of Legends es muy técnico, ¿saben? Es como que empiezas con la mano, como en el Minecraft, güey. Y termina haciéndote un pinche... Un pinche desmaterialización metalúrgico, güey. Como el Rich. Entonces, así, güey, así. Probablemente se ve molocito. No subiría a Teamfight Tactics porque es muy aburrido. O sea, ver cómo pierdes sin poder hacer absolutamente nada. Porque, obviamente, por algún extraño motivo, todos saben jugar más que tú. Y a todos les dan más ítems. Y a todos les aparecen sus monos que ocupan para hacerse su nivel 3. Y tú apenas vas a juntar el primer nivel 2, güey. Y lo vas a hacer en 3 nivel 3, güey. Y tú chinga tu madre, güey. O sea, esa madre no se hace, güey. Supuestamente... Supuestamente que le añadieron un... Un parchecito ahí. Que para más balance y la mamada y... La neta no creo, güey. Sigue estando igual de... Sigue estando igual de ojete. Y... Y pues nada, mira. Me dieron otro ítem absolutamente horrible, güey. Horrible. A ver, vamos a leernos en la fortuna para que me dé una carta. Y me dio un corazón. Bueno. Prefería una carta, güey. Prefería una carta y me dio un corazón, güey. Así. Pura puta decepción, güey. Aquí no hay nada. Aquí hay una tienda. No tengo bombas, güey. Tengo una, güey. Pero no tengo con qué tronarla. No tengo bombas para tronarla bien. Vamos acá, vamos acá. Bueno. Ya que no tenemos bombas... Eh... Tengo una. Pero aguántame tantito, ¿ok? Aguántame tantito. Es que neta, güey. La primera run, güey. Es la más aburrida. No hay poderes. Siempre te dan los peores ítems. La fuera reiniciado. Pero quería empezar con la primera partida, huevo. O sea... No me malentiendan, gente. Casi todos los ítems son buenos. Pero hay unos ítems para que valen madre. Para los que han jugado esta madre, sabrán a lo que me refiero. Y... Y no puedo abrir por aquí, güey. Está cerrado. A ver si me puedo meter por acá. Sí, sí puedo. Por aquí sí puedo. Quería abrir el hoyo de ahí, pero no podía. Listo. Cuarto secreto. Y hay una máquina de dinero. Y solo tengo una moneda. Ven. Te la regalo. Igual no me va a dar nada. Vámonos. O sea, así de culero, gente. Así de culero. No tenemos ni buena suerte. Ni poderes. Ni nada. Ni activables. Es como que, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo de tu vida en el pinche jueguito, güey? O sea, cualquier persona normal ya la fuera reiniciado. Desde que te den el primer ítem, gente. Ya sabes que la partida va a estar muy culera. ¿Sí? Muy culera. Y pues aquí el dogo corriendo. Corriendo por el campo. El dogo corre por el campo. Como el caballo. ¿Quién es? Una caca. Porque obvio. Si es una caca, tiene que ser divertido. Es como la emoji movie, güey. ¿Sí? O sea, nomás porque tiene chistes de caca, güey. Tiene que ser graciosa la pucha cosa esa. Y nomás tiene los chistes de eso, eh. Mira que le hacen mucho énfasis. Pero, güey. Si me está diciendo que tu comedia se basa... ¿La emoji movie? No, pero me vi un resumen rapidito. ¿Sí? Cuenta como que medio la vi. Es como cuando miras una película en la tele, güey. Y te vas a miar o a comer. Y la película sigue reproduciéndose en la tele. Y llegas y la agarras donde te quedaste. Básicamente es lo que hice, güey. Una resumidita, güey. Como que, pues... Al chile sí está bien culera, güey. Sí está bien culera. O sea, los protas bien pedorros. Sí. La herboína bien pedorra. Uy, me dieron un logro desbloqueado. El diente de monstruo. Justamente el pinche diente que se me acaba de quebrar a la verga. ¿Qué está pasando, Mauricio? A ver. Podemos comprar cositas malas aquí... A cambio de vida. Así es que supongo que me voy al contrato. Porque se ve chido. Y me da más daño, güey. Y como no tenemos daño... Oh, estoy bien satánico, huevo. Y me voy a llevar este. Chingue a su madre. Bien satánico, cabrón. Hostia, jolines. Eso es ilegalísimo, dijo el otro güey. Pero bueno. Está bien culera, muy bien. No se prenden de nada, güey. No la vean. Si su primito lo pone, güey. Mejor póngale un video de la Barbie, güey. ¿Sí? Esas pinches películas. Películas de la Barbie, güey. Mira que no están tan culeras como te las imaginas, güey. Mira, en buen pedo. Hay que ser sinceros, güey. Sí. Así como hicimos review de las películas de Action Man o de Max Steel, güey. Bueno, solamente conozco a Action Man. Digo, perdón. Max Steel. La Action Man está bien culera, güey. Era un señor, güey. Max Steel era más de chavos. Aunque están hechos con igual de los redes estos culeros. Dos de corazón. ¿Qué es esto, güey? No sé. Pero lo quiero. Protector gordeto. Ok. Me lo llevo. Tenemos un gordeto, gente. Un gordito y un vato sin cabeza. ¿Qué más quieren, cabrón? ¿Sí? ¿Cómo quedan estos taquetos? A ver. Entonces, ¿qué chingas le están contando? Ah, sí. Que las pinches películas de Barbie también chiles, güey. O sea, siempre... O sea, es la misma mamada. Es la misma mamada, güey. Pero con otra skin, güey. ¿Sí? O sea, entiéndanlo. Entiéndanlo, gente. O sea, las películas de Barbie siempre son la misma, güey. ¿Sí? Siempre son la misma. Solo que con otro... Con otro... Con otra skin, güey. Si es cierto, es que... Me voy a usar este. Y... 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 Hágase para allá, puños. Hágase para allá. Bueno. Entonces. La película de Barbie también chila. Yo me aventé unas. A ver. Mire una donde tenía un pinche morro... Un pinche monstruito. Que le empezaron a sacar memes de decir puñetas o algo así. Que un monstruito azul con pelo morado. Al chile, no me acuerdo cómo era. Pero por ahí va. Feritopia, güey. Sí. Me aventé la de Feritopia. Me aventé la del último unicornio. Me aventé una donde la Barbie trabajó Que cambió el Cambió el lugar con una vieja, güey Que hacía costura Sí Sí, sí, sí También me aventé esa Sí, 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 ándale También me veis la del cascanueces Porque, ¿por qué no, güey? El cascanueces, güey O sea, la neta, güey O sea, tiene que entender gente que a toda madre Con Barbie, güey, sí Barbie sabía cómo entretener esos pinches sábados y domingos Por el 5, güey Mira que yo los miraba por el canal 5 del Chile No me da miedo decir, güey, yo miraba las de Barbie, güey Y tú dices, es porque están tus primitos No, es porque no había nada que ver, güey O sea, al Chile, gente Barbie rifa, güey, Barbie rifa, güey Mira que era medio pendeja Pero no tanto como era la exploradora, ¿ok? No era como era la exploradora O sea, es así estar pendejo a nivel Saiyajin Mínimo la pendeja pensaba Y mirabas que la vieja, aunque era una Una doncella, una dama, güey Siempre resolvía sus problemas, güey O sea, la vieja siempre resolvía sus problemas O sea, no es como que Uy, soy una damisela Y voy a esperar a que me A que me protejan, ¿no? O sea, la pinche vieja En Chile, güey Era como que Uy, soy Barbie Voy a ver quién es el que me la va a hacer de pedo Para violármelo en este episodio Es como que Más o menos así, güey Más o menos así, ¿ok? O sea, me puedo equivocar Me puedo equivocar Ah, soy cuarto secreto Bueno, entonces Aparte de las películas de Barbie De Action Man Que no me acuerdo ni una Pero me vi una por ahí Y las de Max Steel, güey No las nuevas Pinche nueva time culera El Max Steel nuevo ese Me gustaba cuando salía Con el vato del Difícil de creer, güey Esas eran las películas chiles No las Jotas de ahorita Oh, un peso Ahora tenemos cinco pesos Bueno Entonces ¿Qué chingada le estaba contando? Eh Que Barbie rifa, ¿sí? ¿Qué otras pinches películas Que dan cáncer Me rifé, güey? Que digan ustedes Qué culera está la película ¿Para qué te la viste, güey? Eh Pues por el El canal 5 Vienen bastantes películas malas, güey ¿Sí? Mira que me miré la de Al Chile Mira, en mí una película No sé cómo se llama Pero a lo mejor Leo sabe Que se trataba de un zorro Que tenía una compañía En un zorrito, güey ¿Sí? Y creo que le iban a linchar Al pinche lobo Y una morrita le salva la vida Probablemente era la caperucita Probablemente Mira Había un zorro En una película Un lobo al Chile Que Que era un vato disfrazado de lobo Y entonces Resultase que Que el vato Pues era malo Y lo iban a linchar, güey Y se hace bueno Porque creo que una morrita Le salva la vida Pero tenía de secuaza Un zorrito, güey ¿Sí? Que también era un niño disfrazado Pero bueno O sea Si yo soporté esas madres, gente Al Chile La mejor era caperucita roja Al Chile, no sé, güey Es como que No sé, güey No sé Pero bueno Al final Al final el lobo Pierde Y lo van a matar Lo van a matar al lobo, güey ¡Ah! Ah, se dividió Pero se que iba a usar su cañón de almejas, güey Bueno Entonces El lobo se iba a morir, güey La morrita le salva la vida Y el vato se hace bueno al final Y le da una lección, güey Sí, una lección Creo que es ese cartero Al Chile, no sé Pero era muy fea la pinche película ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo De que estaba muy fea la pinche película Usaban actores También me vi la película Del Fantástico Señor Fox Que da mucho cringe Si te pones a pensar Pero el Chile No es que esté tan mala Pero nomás Ponle ahí el Fantástico Señor Fox O una mamada así, güey Y está hecho como En plastilina los vatos, güey Es como en ¿Cómo se llama? Sí, pinches furroso Ya sé Pero ¿Cómo se llamaba, güey? El El CGI que hacían Uy, desloqué a Samson, eh No sé cómo le dice Samson Samson Bueno, en fin ¡Eh, Samson! ¡Ya, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! Esto y todo se sirve Y desbloquea a Lazarus, güey ¡Lázaro! Pues aquí dice ¡Lázaro, güey! ¡Woo! Ya tenemos mapa, gente A ver cómo está el mapa Uy Le puse pausa Perdón, ahí está Tenemos un arcade arriba Tenemos un desafío aquí a un lado Pero no está abierto Vamos a ir a la palita del rey Y luego nos chingamos al jefe, güey ¡Vamos bien, vamos bien! Mira que el item del futuro Este, güey Sí sirve, güey Sí sirve, ¿ok? Vamos bien, gente Vamos bien Lo bueno que no vamos a volver por aquí Entonces ¿Qué otras pinches películas raras me vi, güey? En el canal 5 pasaban un chingo, güey Pero las que sí me acuerdo Eran las de la India María, güey Sí De hecho, tenía una sección la India María, gente No sé si saben Era como chospirito la India María, güey O sea, tenía su sección que se llamaba María ¡Qué puntería, güey! Y pasaban diferentes sketches de la India María Y me acuerdo de muchas películas pendejas Sí, también No es por ser mamón Pero yo vi el crossover, güey Donde la India María apareció con Don Ramón, güey O sea, ya con eso, güey Sí Sí No es un crossover con Don Ramón Con Don Ramón de la vecindad Sino que con el personaje Con el guapo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El... Sí, Ramón Valdés Ramón Valdés la hizo de una pache, güey Que se quería casar con la India María Y toda la película, güey Se la pasa correteándola, güey Está cómico, está cómico, gente ¿Sí? Está cómico, güey O sea, está chido, está chido ¿Ok? Eh... Más porque al final La India María se deshace de él Cuando le pasa una peladora por encima a Don Ramón Y replica la escena Donde el señor Barriga lo aplasta, güey Y lo deja echa tortilla Eso fue bastante comiquísimo, güey Pero obviamente el vato está vivo, ¿sí? Nomás por si se preguntaban Don Ramón está vivo, güey Don Ramón está vivo, güey No sé quién eres, pero te quiero, güey Inmortal Friend se llama, ¿ok? Entonces El rollo, gente El rollo es que Güey Tenemos 13 de dinero, güey No estoy muy seguro Cuándo sea la última oportunidad Para comprar cosas Al chile, no sé Así que vamos directito al Ah, sí Tengo un gordeto Uno sin cabeza Uno que dispara conmigo Y un pinche Un pinche Flaquito Ahí que Que no hace nada Pero ahí tal, güey Está haciendo bola ¡DINERO! Ya podemos comprar un ítem Un ítem de verdad, güey Ya podemos comprar un ítem de verdad, güey Ya Vamos a la tienda Siempre por la caché Siempre peligroso Siempre peligroso ¡Qué cultura usted! A ver A ver ¿Qué hay? ¿Qué venden? ¡Batería y bombas! ¡Chingada madre contigo! Voy a guardar todo el dinero Gente del chile Estos Estos 15 varos Estos 15 varos robados, güey Eh Supongo que serán buenos guardarlos Hay que guardarlos, güey Digo, porque Pinche tienda culera, güey ¡Véndeme algo! O sea Un poder Algo Pero pues no me vende, güey ¡Uy! Un blue map apareció en la más Y fue un logro, güey Fue un logro, gente Y ya no nos deja guardar más dinero, güey Lo siento, señor Sasquatch Tengo que matarte Y no me dio ¡Nada! Bueno, no hay pedo Ni pedo, gente Ni pedo Vamos bien Mira que no había ítems Gastamos una bomba y una vida Pero el chile nos fue bien, gente El chile nos fue bien Guardamos dinero para la siguiente partida, güey Chance en el futuro nos compramos un Mustang, güey Ya andamos con el Como los videos del visto comunica, güey De que De que Nuevo automóvil chingón y perrón, güey Y ponía una screenshot de un carro que no es de él, güey O sea ¿O quién era el que hacía eso, güey? Creo que todos los youtubers hacen eso Así que pues Realmente es como que Pero el chile vamos bien Hay una tarjetita Pero no creo que valga la pena No creo que valga la pena, gente Así que pues, ne ¿Qué es esto? Gordi, güey Vamos con Gordi Vamos a matar a estos primero Porque son los castrosos Hacemos así Así Muy bonito Todo perfecto Que me ha picado No me salió la Matrix Pero no hay pedo Hacemos la evasión La evasión, gente Bueno Lleva rato que no me golpeaban De hecho, güey Tenía mucho que no me golpeaban, güey O sea Bastante tiempo Creo que por eso Desbloquea a Samson, güey A ver Ay, 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 ay Ya me murió No te mamando, compa Que luego lo mato Creo que este es el penúltimo jefe Y luego vamos contra la pata Y ya ganamos, güey Sí Sí, güey A ver Uy, Lichubi Apareció en la base Y un logro desbloqueado ¡Woohoo! ¿Y qué es esto, güey? Una bolsita Yo me acuerdo que vi una bolsita Que se disfrazaba de garrapata Vuelvo así No te dejaba agarrar cosas, güey Pues lo voy a agarrar A chingue a su madre Uy, las pastillas de mamá ¿Qué tendrá adentro? A ver Es hora de tomar drogas ¡Alucinógenas! Hematómesis Ah, bueno Que me he desangrado No hay pedo ¿Qué es esto? Iphone pills Nos ponemos súper guapos Miren esa pinche cara ¿Qué? ¿Bad trip? ¿Es neta, güey? ¿Qué es esto, güey? Un gas ¿Qué me vendes? Yo, ¿qué? Ah, no me vendes nada, puñetada Yo quería que me vendieras algo, güey He venido a darte mi vida, güey A ver ¿Qué es esto? Una pastilla Las arañas Y unas moscas, güey Una mosca, güey La pared A ver, bueno Tenemos un bad gas aquí Esto no sé qué es A ver qué es Nos ha dado una Una pretty fly, güey Que básicamente es armadura, gente Armadura la pretty fly, güey Pero como dice el Como dice el 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 Andale ese Es Ah, todavía no llegamos, güey Todavía nos falta un piso, güey Qué estúpido Bueno ¿Dónde estamos? En las profundidades Debs Vamos a usar nuestro ítem especial Para ver el mapa Y chequeamos el mapa, gente Y el monstruo está hasta arriba Lo cual está bien Chariot Me gusta, me gusta Claro que sí Me gustaba tanto el Chariot, gente Porque nos hace inmortales, güey Sí Nos hace inmortales, cabrón Quiero la bomba Quiero la bomba Pero no me quiero morir Ahí está Vamos bien Hay unos murcegalos, güey Hay unos murcegalos, güey A ver, échale, échale, puto Echale Volador es el pedo ¡No, no me piques! Güey Esa cosa casi me agarra, güey ¿Qué es esto, güey? Parece una mosca Y parece un moño Me dale madre Lo voy a agarrar 20-20 Doble shot Uy, a ver ¡Wow! Esta madre está roto Disparo de dos en dos, güey Soy en cuatro ojos, güey ¡Uf! ¡Uf! Vamos bien, gente Vamos bien Ir a pues Ir a pues, güey ¡Qué guapo El pinche demonio Con lentes Drogado Lleno de moscas Con un vato decapitado Un feto Un desnutrido Güey Al chile vamos bien, cabrón, güey O sea, si yo veo a un vato Como este en la calle Yo le hablo, güey Le voy a decir Uy, ¿qué eres otro amigo? No es cierto, güey Qué pinche miedo O sea, un vato Un vato lleva a un pinche vato Decapitado atrás de él, güey ¿Tú crees que te van a quedar ganas, güey? No ¡Uf! Una llave Una llave Y una de estas ¡Eh, güey! Desbloqueé este men Tengo ocho monedas Probablemente si podamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Intentando sacar El soldado Ryan, güey Bien Vamos a darle nuestro dinero Porque ya no hay tiendas Así es que pues, yo lo ¿Qué es? Una tarjeta Nada mal Rueda la fortuna, dice A este le vamos a poner una bomba Sí Le vamos a poner una bomba, gente Para que nos dé algo Que thank you No regresó la bomba Este también nos regresó la bomba Gracias, güey Gracias Vamos a entregarle todo el money A este vato Todo el dinero, güey Dame, 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 dame Todo el money O te rompo en la madre Otra carta, güey Este vato juega a Yu-Gi-Oh, ¿pa' qué sé? Oh, este me lleva directo a la tienda, eh Este es el chariot Y este me lleva directo a la tienda Ok Entonces, chariot o tienda Chariot o tienda Chariot o tienda Eh... ¿Al chile voy a caer aquí? Vámonos a pelear Un cofre No ¿Qué es? La cabeza del puer... No, no es cierto, güey Es la cabeza de un perreto Todo family friendly esta madre La cabeza de un güey Así bien rico Ni siquiera leí lo que me daba, güey La cabeza esa, güey Estoy seguro que me daba daño Una mamada de esas, güey Al chile Porque el chile no creo que me haya cambiado nada ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tengo pa' todos ¡Entrale! En fin Vamos bastante bien Nos han golpeado muy poquito Hemos hecho muchos tratos malvados con el débil Óigame, sí Pa' toda la familia el pinche juego ¡Vámonos! ¡Woo! Qué mamón Me apliqué el chariot Yo pensé... Eh, güey, no, güey Yo pensé que atraí el ermitaño, güey ¡Chingada madre! ¡Chingados, gente! La acabo de cagar La cajetie, güey La cajetie No digan que no, güey La cajetie, güey La cajetie Tiré el chariot, güey Lo podía tirar con mamá, güey O sea Más fácil Matas a Mom A base de Picacha, güey O sea Con ese pinche cuerno, güey Pero mira que no está tan mal Tenemos mucho daño, güey Mira que no tenemos ítems buenos Pero tenemos daño Tenemos daño a puñetas A Machin Vamos a ver qué hay en la tienda, güey No era una tienda Puta madre Me engañaste, Willy Me engañaste Ven Ven, Mauricio Te quiero matar, güey Mira todas las balas Que tiró por segundo, güey Una Uy, ticket 50% de descuento en Steam ¡Woohoo! Y vamos a ir al cuarto secreto De todo lo secreto Nadie puede enterarse de esto Ni siquiera la casa de calamardo ¿Qué hay aquí, güey? Una perla Ok Ok, me la llevo No tengo nada que perder Curse Charge Oh, si es un mamón La cagué La cagué, gente, güey La cagué Ahora ya no disparo rápido, güey ¿Por qué, güey? ¡Qué imbécil, dog? ¡Qué imbécil! Perdiste tu velocidad de ataque Por un ataque cargado ¡Qué idiota eres, güey! ¡Ay, dog, verman! ¡Qué idiota eres, güey! Cambiaste tu heavy machine ¡Qué chinga por una shotgun, güey! ¡Uy, bombas! ¡Uy, bombas! Bueno Vamos a ver cómo peleamos, güey Vamos a ver cómo peleamos Sin velocidad de ataque, güey Porque, güey ¡Aca estoy, pinche vato! ¡Ciego, güey! No puedo spamear esta madre ¿Sí? Lo cual es bastante malo ¡Eh! ¡Torito! ¡Wey! ¡Chingada madre, güey! Yo quería mi escopeta Sin recarga, güey O sea, básicamente Esa madre era una escopeta De doble tiro, güey Que podías spamear Y ahora tengo que descargarla ¡Moraleja, gente! ¡Moraleja! Nunca digan No tengo nada que perder, güey Porque sí tienes, güey Y vale verga ¿Cómo recupero mi? ¿Cómo recupero mi? Mi velocidad de ataque, güey ¡Chingada madre! Bueno Como sea, como sea Uno se lo buscó, gente Uno se lo buscó Por cantar victoria antes Eso no se hace, gente No se hace Ahora vamos a utilizar Nuestro orbe mágico Mi alegría Para saber dónde estamos Seamos tirados directo a la tienda, güey Y nos venden Un deck de Yu-Gi-Oh Y no más, güey No hay nada Pero hay una bomba aquí Así es que vamos a tronar ¡Pum! Que me llegó un ítem alimentario, gente Vamos a ver qué es ahorita ¡Chingada madre! Perdimos todo Todo de todo, gente ¿Podría comprar eso? Ah, chile, vámonos bien De hecho Debería haberlo comprado Porque ya no va a haber más tiendas, güey El juego ya se terminó, básicamente O sea Mejor compro el corazoncito Y mejor mamada Sí Ven, vamos a gastar ¡Con su mesmo! Fierro Vamos a mantener cargado Nuestros balazos Bien suculentucris Así Y... A la verga Me sorprendería Pero quitarme la velocidad de ataque Fue lo peor que me pude haber hecho, güey Iba muy bien, güey Iba muy bien con esa velocidad de ataque Y el problema es que está súper lejos, güey El jefe O sea El jefe está muy lejos, güey O sea Imperdonable, cabrón Ahorita llegara Y repartiera madrazos Para todos lados Pero no, güey Ahorita tengo que repartir madrazos De uno por uno, güey ¡Qué pinche hueva! ¡No, mala verga! La voy a reiniciar No, no es cierto ¿Qué quieres, güey? Te voy a morir No me dio nada Qué triste tristeza Pero vamos directo al vicio Vamos directo al vicio O sea, al jefe Pues sí alcanza, eh Tengo suficiente alcance Para atrapar a esa madre Hay un corazón Que no voy a poder agarrar Realmente, realmente Ni lo ocupo, güey ¡Uy! Un peso Ya con eso Completamos seis El señor musca Hola Lo maté de un sope, güey O sea Cuánto daño tengo, loco Cuánto daño tengo Que lo maté de un sope A ese vato Uy, doble bomba Thank you Un corazón Me hubiera servido Si hubiera tenido un vato Que comiera corazones Pero no Traigo a tú Un arma de vatos Que no sé para qué sirve Solo sé que el rojito Dispara Y el sin cabeza Va dejando un rastro de sangre Pero pues nadie Camina atrás de mí nunca Así que pues No creo que tenga Mucha función El único que no sé Para qué sirve Es ese güey Que está ahí Todo disquelético Pero bueno Ya tenemos aquí Vamos a utilizar Nuestro último ataque especial Aquí adentro Chance y sirve Para algo Chance y sirve Para algo Y me dio una carta Espero que Espero que sea un poder Y me dio No la agarré Qué idiota estoy Full Esto está chido Por si no saben Qué es el full Gente Te regresa Te regresa al inicio ¿Sí? Ahorita le voy a explicar Rapidito Cómo se hace Ay Pata Güey Mi velocidad de ataque Güey La extraño Esa velocidad de ataque Que traía Era insana Güey Pero logros Y es desbloqueado La guón Logro desbloqueado Cuvo de carne Esa velocidad que Esaología Esaía La última Esaía 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 唱 Algo Esaía Fue Esaía Pero Justo Como Acces Perdió Su Dios Intervenió Un Arj баз Para Para Colar Esaía Su Y Esaía Y Justo Así Acabais I Nos ganamos y no ganamos Desbloqueamos La Womba, no vamos a decir que significa Porque es muy agresivo Cheyenne G20, purista Y luego Desbloqueamos a los Heimerdingers Y desbloqueamos La carnita y las vendas Está bien Podemos hacer un caldo con eso Bueno gente, duró mañana Justo lo que esperaba, que era la primera partida Espero que se haya entretenido Y nos vemos en la siguiente, a ver que chingados pasa Y ya es todo Por cierto, a lo último Quiero dar un agradecimiento muy suculento Al patrocinador suculento y hermoso Y guapo que me regaló El juego Porque ustedes no saben, pero un wey me regaló el juego Así que cada vez que terminemos Un pinche gameplay, vamos a decir su nombre Y su guapetón guapo Ahí en los comentarios, viejo Cuando tú te pongas, ahí comentes Yo te voy a pinguear ahí Para que vean quién es, wey ¿Sí? Al chile, gente Tiene una imagen de un perrito Y me dio mucha rey, sabe Pero déjenles digo cómo se llama Aquí está el puñetas RMF441 Wey ¿Cómo verga quieres que diga tu nombre, wey? ¡Qué difícil, wey! Te pusiste tu pinche nombre RMF441, wey Pero no es que te quiero mucho, wey Aparte, el ítem que me dieron en el inventario Fue la muerte ¿Sí? Este, este, esta cartita de la morida, wey Vamos a ver cómo es el progreso de la insignia Ocupo... A la verga, son demasiadas cartas, wey Son demasiadas cartas, wey No pasa nada, wey Muchas gracias, gente I love you